Puesto sobre el tapete a raíz de lo que ocurrió en los premios Oscar. ¿Qué ocurrió en los premios Oscar? Exactamente, con la situación de Jada Pinkett, que es la esposa de Will Smith, que ella tiene alopecia, alopecia no sé muy bien cómo se llama. Alopecia. Alopecia areata, que es una enfermedad que tiene, que se le va cayendo el pelo, todo lo que tiene el cuero cabelludo, no sé si en otras partes del cuerpo, pero sí, ahí estamos viendo en pantalla. Ella se la diagnosticaron en el año 2018, de a poquito, se le hacían como unos parches en la cabeza, lo comentaba en sus redes sociales, que mientras se bañaba o en el transcurso del día, se le iba cayendo el pelo. Desconocen el motivo por el cual, en el caso de ella, aparece, ¿no? La cuestión es que Chris Rock, el presentador, hizo una broma en cuanto a eso. En principio, a mí me pareció o Smith sonrió y como que le causó gracia. Al principio parecía como que si estuviera armado, porque viste que como ya comentaban, en estos premios suele pasar que los presentadores sean un poco cómicos sobre los chistes, pero después obviamente nos dimos cuenta que no, sobre todo por la cara de la esposa de él, se veía que estaba muy incómoda. No, y sobre todo por el golpe que le dio a Rock Will Smith. Bueno, lo cierto es que, como les decía, por todo este suceso, el tema lopecia se puso sobre el tapete y de eso queremos hablar hoy con el doctor Nicolás Luzicic, que es socio fundador de Hair Recovery y que ya está en comunicación con nosotras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariela? Marisol, perdón. Daniela, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, explíquenos de cero sobre la alopecia. Bueno, te comento. En este caso, claramente lo que tiene Jana es una caída de pelo. Alopecia significa eso, significa caída de pelo, pero sin determinar cuál es la causa que ha motivado esa pérdida. Pero ya lo había hecho público en el año 2018, de que ella tenía pérdida de cabello y que seguramente sus fans la verían con pelo más corto y luego esto no se solucionó y se tuvo que cortar más aún el cabello. Y finalmente, en las últimas apariciones públicas, lo hizo con bandana y demás, porque realmente el problema se había agravado. En el caso de la alopecia areata, que es un problema autoinmunitario. Es una enfermedad que todavía tenemos que terminar de entender y de estudiar cuáles son las causas o los factores que la provocan. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de las personas que la padecen lo pueden vincular claramente con algún shock emocional, con algo muy importante que haya sucedido, con alguna pérdida de algún ser querido, algún inconveniente en su vida, familiar, etc. Y posteriormente, esta caída de pelo tiene como dos características que son muy importantes. Una es que la caída de pelo es absolutamente aguda, es decir, es de un día para el otro. ¡Uy, qué tremendo! Claro, es decir, uno está normal y de repente notas que al otro día se te empieza a caer el cabello de a mechones. Literalmente son mechones los que se pierden, pueden ser un mechón único, pueden ser múltiples. Y estos mechones o como agujeros que te vas dejando no respetan el lugar del cuero cabelludo, puede pasar en la región de arriba, atrás, a los costados, puede afectar las pestañas, las cejas. Y en casos más avanzados y naturalmente más graves de esta enfermedad, puede afectar a todo el vello corporal, incluso en los hombres, bigote o barba. Y no tiene preferencia de sexo, puede ser tan frecuente en hombres como en mujeres. ¿Y en todos los casos es irreversible, doctor? No, como la mayoría de las enfermedades, cuanto más rápido nosotros pudiésemos llegar al diagnóstico, tenemos más posibilidades de tratamiento, pero hay que dejar claro para no alimentar falsas expectativas, que es una enfermedad realmente complicada. Como digo, tiene un componente psicológico muy importante. Habitualmente tiene que ser tratada complementariamente con un especialista en psicología para poder ayudar a estos pacientes a sobrellevarlo. Porque como digo, es una caída de pelo que te deja como muy secuelar, que te deja casi impresentable porque no tenés manera de camuflar. Y normalmente puede pasar que estas caídas de pelo se estabilicen. Entonces, luego de varios años de estabilización, uno puede ofrecerle un trasplante capilar. Y en algunos otros casos, cuando no se ha estabilizado, porque es algo de reciente comienzo, los trasplantes capilares estarían contraindicados, porque podríamos decirlo coloquialmente como que hay un incendio todavía, los tejidos no están en condiciones de recibir un trasplante y el tratamiento es con lociones, porticoides, cremas, se pueden dar tratamientos también vía oral, inmunomoduladores, etc. Pero digo, es un tratamiento bastante difícil. Doctor, estuve leyendo que hay dos tipos, que son las cicatriciales y las no. ¿Tiene que ver esto? ¿Con qué significa eso? Es una explicación bastante larga como para poder darle por esta vía, pero yo te diría, en principio, digo, para poder dejar un poco de claridad a las personas que nos están viendo y que a lo mejor tienen algún tipo de afección en su cuero cabelludo, yo dividiría en lo siguiente. Sexo masculino y femenino. En los hombres, de cada 100 hombres que pierden el pelo, 98% de las veces es una cuestión hereditaria. Es la típica caída masculina que le falta pelo arriba, pero que conserva atrás y a los costados. Y en esos casos los... Son los... Estamos hablando de una caída de tipo hereditaria y, como te digo, es la más frecuente. Es ese tipo de caída que se te empiezan a pronunciar las entradas, la coronilla y finalmente terminás perdiendo la parte de arriba. Ahora, este otro tipo de caída de pelo, por suerte, no es tan frecuente. Sí, el que ha tenido Hanna, que es una alopecia areata. Y mencionaba las alopecias cicatrizales. Sí. Eso puede generar... Pero las alopecias cicatrizales también es otra rareza de la medicina porque sin haber habido ninguna lesión del cuero cabelludo y no se sabe por qué, el cuerpo comienza a fabricar tejido cicatrizal en un lugar que no se ha lastimado. Entonces, los folículos pilosos dejan paso a este tejido duro, fibroso, poco elástico y se daña de manera irreversible el folículo piloso. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Donde había pelo termina siendo reemplazado por un tejido cicatrizal. Entonces, realmente esos son casos también de muy difícil tratamiento y hay que verlo al paciente y estudiarlo a ver qué ha sido lo que ha motivado este tipo de caída de cabello. Claro, en el caso acá de la mujer de Will Smith, fue un despertar, ¿no? Para conocer un poquito más de lo que pasa con esta enfermedad. Pero no tuvo, no se sabe por qué, ¿sí? Capaz que una situación de estrés o depende de la situación de cada uno. ¿Hay alguna manera de prevenirlo, por ejemplo, algún control o algo? No, lo que le pasó a Hannah no hay manera de prevenirlo porque, como te comentaba recién, habitualmente tiene que ver con alguna vinculación con un estrés muy fuerte. Y posteriormente, luego de un estrés o de una situación emocional muy fuerte, cada persona reacciona de diferentes maneras y algunos pueden, de alguna manera, hacer o focalizar con algún problema cardiológico. El otro puede tener acidez, el otro puede tener alguna sintomatología gastrointestinal y el otro se le hace un vitíligo o unas manchas y el otro puede terminar caída de pelo. En cualquier caso, la mayoría de estas enfermedades son como primas hermanas en el sentido que son autoinmunitarias que no sabemos todavía, las propias defensas te autoagreden. Conclusión, este tipo de caída de pelo, por suerte, no son las más frecuentes, no hay maneras de prevenirlas, pero sí creo, sí creo, de que tanta gente que nos está viendo ahora y que probablemente sufre porque su pelo se va afinando, tiene menos cobertura, ven pelos en la almohada, en la ducha y generalmente eso genera mucha impotencia porque vamos cambiando el peinado y por ahí ya no sabemos más qué hacer. Es importante que hagan una consulta a tiempo, la consulta es sin cargo, y esa consulta sin cargo un médico especialista te va a poder evaluar y es muy importante saber que hay muchas causas que frecuentemente pueden provocar la caída de pelo, por ejemplo, trastornos hormonales, algún problema de glándulas tiroides. Todas las mujeres posmenopáusicas es normal que también tengan un afinamiento y menor cobertura de su cuero cabelludo y por eso digo, los tratamientos son diferentes según la causa que haya afectado esta pérdida. Doctor, ¿hay edades en las que se dé más comúnmente? ¿O puede pasarle a una persona joven, a un niño también? Sí, sí, sí. De hecho, mira, nosotros en Gea Recovery, bueno, hace 27 años que nos dedicamos exclusivamente al estudio y tratamiento de la calvicie, tenemos ya 40 centros en Latinoamérica, la mayoría en Argentina, y tenemos un programa solidario, una vez al año hacemos cirugías sin cargo para personas que hayan tenido algún tipo de esta patología o también personas que han tenido algún accidente, quemadura, y a veces no solamente han perdido el pelo, digamos, en el cuero cabelludo, sino que también los trasplantes capilares y este tipo de tratamiento con técnicas modernas te permiten volver a recuperar las cejas, el bigote o la barba. Entonces, muchas personas que tienen tejido cicatrizal y que no saben cómo hacer para camuflar alguna cicatriz que lo pueda estar avergonzando o generando alguna deformidad facial, a través de un trasplante capilar se puede resolver y realmente de muy buena manera, con lo cual son alternativas de tratamiento y lo importante... Claro, pero le preguntaba por el tema de las edades, digo, si se puede dar en un niño, en una persona joven, esto de la alopecia, por alguna cuestión emocional. En esos programas hemos incluido niños que muchas veces tienen ese tipo de inconvenientes emocionales o por accidentes, te decía. Las caídas de pelo más frecuentemente normalmente suceden después de los 25 años de edad. Te diría que entre 25 a 45 años es el core, es de alguna manera, es donde tenemos mayor frecuencia de caída de pelo y en las mujeres también hay un pico importante, más 50, pero como causa principal postmenopáusica. Bien. Doctor, ¿usted qué trata con tantas personas que sufren de esto? Lo voy a sacar un poquito del tema. ¿Qué opina de lo que pasó con Will Smith, conociendo lo que sufren las personas que realmente tienen esta enfermedad? No, la verdad que fue absolutamente fuera de lugar y sorpresivo al punto que creo que todos los presentes y todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo pensaron, como habitualmente sucede, que era algo que estaba guionado, después se supo que no, pero la verdad que yo creo que todas las personas que sufren la caída del pelo, en algunos más, en otros menos, pero habitualmente hay un impacto psicológico realmente muy importante. Este impacto psicológico tiene que ver con sufrirlo como una pérdida y tiene que ver, hace unos años hicimos un estudio de mercado y analizamos perfectamente dos ineteticismos que a los argentinos nos molesta mucho. Uno, es el aumento de peso, personas que de alguna manera tenían algunos kilos de más y averiguamos, buscamos personas que tenían algunos kilos de más y además también habían perdido el pelo y profundizamos ahí, hicimos un focus group y preguntamos cuál era de estas dos dolencias o predisposiciones la que más le molestaba y claramente la que más le molestaba era la caída de pelo. ¿Pero por qué? Porque cuando uno tiene algunos kilos de más, normalmente creemos que la decisión está en nuestras manos. Bueno, ya el día lunes, ¿viste? Que siempre el día lunes comenzamos la dieta. Sí, sí. Pobre lunes. Claro, voy a, ahora comienzo con el gimnasio y yo, en cambio, la caída de pelo, si no estás ayudado y asesorado por alguien especialista, muy probablemente caigas en mitos y en tratamientos caseros que lamentablemente no tienen los resultados deseados. Claro. Doctor, tenemos que cerrar el programa, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad para aclarar un poquito de esto que afecta al 70% de los hombres y al 40% de las mujeres en algún momento de sus vidas. Totalmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que tenga un lindo día. Gracias.